La Secretaría de la Función Pública, SFP, informó que por el caso de corrupción denominado la estafa maestra, mismo que vincula a funcionarios del gobierno federal con universidades ha logrado reducir los montos de los contratos. El coordinador general de órganos de vigilancia y control de la SFP, Cristian Noé Ramírez, informó que se redujo el monto de los contratos que ha suscrito la Administración Pública Federal con las universidades. En entrevista el funcionario federal detalló que en 2013 era de poco menos de 13.000 millones de pesos al día de hoy, lo que fue 2017, fue poco más de 2.000 millones de pesos. Lo anterior, en el aspecto preventivo, mientras que, en el correctivo, expuso que han sido sancionados 17 funcionarios públicos, y 14 más se encuentran sujetos a procedimientos administrativos. Ramírez Gutiérrez señaló que aún hay expedientes abiertos en el tema, por lo que en breve podría haber noticias en torno al caso. Aún se cuenta con expedientes abiertos, hemos trabajado mucho de la mano con la Auditoría Superior de la Federación. Nuestras investigaciones tienen mucho sustento en la investigación que llevó a cabo este ente fiscalizador y vamos trabajando de la mano, indicó.aclaró que dichos expedientes aún no han sido entregados al equipo de transición, pero se les ha estado informando en todo momento, sobre los avances del caso.